¡Hipo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es para la salida! ¡Empresistador! Conozco bien el asunto Y les digo con certeza Los equipos dieron vida A un monstruo de dos cabezas Con la cuadra Villa Lobo Y cuadra Santa Teresa Mil millas hay de distancia Y no más un objetivo En México están presentes Y allá en Estados Unidos No me caben en la troca Los triunfos que han conseguido Si vi Héctor Villa Lobo Allá en Denver, Colorado La falla no está en su idioma Con las bestias que han comprado Acuérdense del cachuri Como tapizó Como tapizó contrario Arturo en Parral Chihuahua De este lado los coordina Él recibe de su socio Pura caballada fina En las afueras En las afueras del pueblo El guacatero El viejito y el cristiano El chupacabras es otro Me faltaba el asociado Esa bolsa en Arapajo Esa bolsa en Arapajo El Tyson cruzó la meta De Nevada a California Este equipo se respeta En Zatebo y Maturana De Chihuahua hasta Vallesa Si quieren calar su suerte Se encuentran en ambos lados Don Héctor, Titi y Arturo En Chihuahua y Colorado Tienen pa' todas las tierras Y aquí están las tierras Ahí están las tierras La tierras de recta Fílvanas En dónde estás ¡Bárbaro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El as, también derecho, Chavito, Carlin, izquierdo. La carrera Bálticos. La carrera Bálticos. La venimos conectando por todita la región Somos gente carrerera que demuestra su pasión Acudiendo a varias pistas por todita la nación Tirazo a su abuela esternado en el rancho del Tejano Y pico de la laguna, cuantas antes vos nos vamos Abierto buenas carreras, en primera fila estamos Vámonos 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 viejo, vámonos viejo Vámonos, vámonos viejo Vámonos viejos, vámonos viejo Vámonos viejo ¡Bravo! 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 Cuando entran en los japones Al pendiente de las yardas del caballo y del jinete Con cronómetro en la mano Y mirando bien el fuete Buscando a los corredores para alcanzar los billetes A los picos o con paca agarrando, dando atajo Apostamos unos pesos y a veces americanos Aunque nada está seguro Le arriesgamos y jugamos Somos gente carrerera con pasión por los caballos Andamos en este ambiente y mucho lo disfrutamos Si ganamos celebramos, si perdemos pues pagamos Ya se escucharon las puertas, se vinieron los caballos Aunque son pocos segundos, mucha historia van dejando Los que fueron a la foto, seguro andan celebrando Y aquí venimos de nuevo Puro grupo pendientes de Cargo Sanora ¡Yay, ay! ¡Yay, ay! Y aquí venimos de nuevo Y valiendo al contado Ganó su primer carrera Empezó con pie derecho De eso es, perdió dos seguidas Le tenía el peato atrañero Y de ahí para adelante Nomás llegaba el primero Campeón de ocho coronas Que ha logrado conquistarlas No existe quien se iguale En la Unión Americana Contra rivales muy fuertes No le importaban las garras No le importaban las garras Gracias.